Hola, estamos con Alex de la Iglesia. Alex, ¿qué esperas del estreno del VAR? Bueno, pues yo creo que pasármelo bien va a ser imposible. La tensión que se acumula en estos momentos es muy grande y espero que todo salga bien. Por otro lado, lo que espero es que la gente disfrute este fin de semana. Es para lo que hacemos este preestreno, para hacer un poco de ruido y que la gente se anime y vaya al cine. Y ahora una pregunta. ¿Quieres hacer un juego con nosotros? Sería responder bien a dos preguntas de tres. Eso es muy fácil, sobre todo para ti. ¿Quién es el guionista del VAR? ¿Quién es el guionista del VAR? Pues Jorge Carricacheverría, un compañero inquebrantable y yo mismo. Dime, ¿una serie o película en la que hayan trabajado juntos Mario Cáceres y Blanca Suárez? Pues en su momento no la vi, pero la gente me comenta que el VAR fue el inicio de la relación profesional entre Mario Cáceres y Blanca Suárez. Y ahora una pregunta muy... y ahora la última, muy difícil para ti. ¿Cuál fue la última película de Alex de la Iglesia, aparte del VAR? Ah, esa es complicada. Sospecho que mi gran noche, pero no la tengo todas conmigo. Vale, muy bien, pues... ¿Has ganado? Unas gafas, Wovnoi... ¡Dios mío, unas gafas! A ver... Sí, se parecen a las mías, ¿no? A ver, esto me recuerda a un programa de Wyoming, muy gracioso. ¿Qué tal? ¿Quedan bien? Ah, pues no me las quitaré jamás. No voy a... No voy a...